La propuesta de Guardianes de Río Negro es un proyecto hacia la igualdad en el disfrute del derecho al medio ambiente sano. Es una propuesta que se realiza desde la Subsecretaría de Programas Preventivos Promocionales y Comunitarios de SENAF destinados a niños, niñas y adolescentes de los programas Ecos Hueche. La propuesta tiene como eje transversal la participación protagónica de las infancias y de las adolescencias en la vinculación armoniosa con la naturaleza y con el medio ambiente, a través de espacios de reflexión y de toma de conciencia ambiental. El objetivo de nuestra Subsecretaría es acompañar a nuestras infancias y adolescencias en este proceso, fortaleciendo también el vínculo entre pares y la participación de cada uno de los niños, niñas y adolescentes. Los destinos que se eligieron para estas actividades en la zona costera, se eligieron el Balneario El Cóndor, la Lobería, Punta Mermeja y Playa Bonita. Todo lo que es la zona andina, se están haciendo y desarrollando actividades en los lagos y en los ríos, trabajando también con actividades, conociendo la flora, la fauna autóctona, también actividades que tienen que ver con caminatas, bicicleteadas, con actividades que tienen que ver con tomar conciencia sobre el cuidado del medio ambiente. En Valle Medio también hay coordinadas visitas a las plantas de acopio de materiales reciclables y también visitas a los lagos y a los balnearios cercanos. Bien, y por último, para lo que resta de la temporada de verano, ¿se van a seguir programando estas actividades? ¿Se va a hacer una evaluación de cuáles fueron los resultados que tuvieron? Sí, esta propuesta estaba pensada para desarrollar la colonia de verano de nuestros equipos, Ecos Hueche, y la evaluación de la propuesta se va a realizar a fines de febrero, cuando ya se realicen todas las salidas. Las salidas, nosotros tenemos 17 equipos que están hoy participando de estas actividades y aproximadamente impactaron en 1200 niñas, niñas y adolescentes.